Hija de Raúl de Molina debuta con éxito en el programa El Gordo y la Flaca. El Gordo y la Flaca acaba de cumplir 25 años en Antena, un cuarto siglo de éxitos sin precedentes, que sigue siendo uno de los programas estrellas de la cadena de Univisión. Por eso la fiesta fue a lo grande. Las sorpresas, la originalidad y las nuevas propuestas que siempre ofrece el show son la razón por la que el público sigue eligiéndolo cada sobremesa. Precisamente, uno de los momentos más impactantes que ha ofrecido el programa ha sido el debut de Mía de Molina como colaboradora. La joven se unió a las filas del espacio televisivo por una razón de peso y logró meterse en el bolsillo a todos con su candidez y ternura. Tenía motivos para estar feliz, su segmento era uno muy especial y no podía ser objetiva. La hija de Raúl de Molina intercambiaba los papeles con su padre y le hacía una preciosa entrevista para este programa. Con motivo de esos 25 años, la estudiante se puso en la piel de su papá y le preguntó todo tipo de cosas sin censura. El momento entre padre e hija fue entrañable por el amor y la complicidad que ambos emanaron. La joven le preguntó de todo sobre estos años frente a las cámaras en los que ella también ha vivido el éxito de este programa y ha conocido a través de él a ídolos como Shakira. Los televidentes dedicaron todo tipo de piropos a Mía por este momentazo televisivo junto a Raúl. Aunque la colaboración ha sido puntual, muchos esperan que se repita pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!